Organizaciones sociales del municipio de Buga son convocadas para conformar el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca para el periodo 2024-2028. Los interesados en participar tendrán hasta el 15 de septiembre para postularse. En un paso significativo hacia la promoción de la paz y la reconciliación en el Valle del Cauca, la Secretaría de Gobierno de Guadalajara de Buga ha anunciado la convocatoria para la conformación del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia para el periodo 2024-2028. Esta medida, impulsada por una solicitud del Gobierno Departamental, busca integrar a las organizaciones sociales en un esfuerzo colectivo para fortalecer la paz territorial. El Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia se erige como la principal plataforma de participación ciudadana en la región. Su función es esencial para la creación de estrategias que fortalezcan la integración social y la resolución pacífica de conflictos en el territorio. Se ha extendido una invitación a todas las organizaciones de la sociedad civil en Guadalajara de Buga que se dedican a la promoción de la paz. Hasta el 15 de septiembre es el plazo para postularse. Los interesados, quienes desean conocer más detalles sobre el proceso de postulación y los requisitos necesarios, deberán consultar en el sitio web oficial de la Gobernación del Valle, que proporciona toda la información relevante sobre el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia.